Mi raza, pues ya vieron como me dejó el Kito Néstor, mira me echó un cubetón de agua, no sabe con qué chico estará, pero viene, huele a pura chico, huele a pura chico, pero lo que no sabe el viejón, es la moto y se la voy a deshuesar, se la voy a ir a tirar ahí a su casa o aquí que venga por ella, pero se la vamos a deshuesar, la ama, ama la moto, y se la deshuesamos todo o qué, todo, yo la veo, dejamos el puro motor o qué, todo, que venga por ella nomás, que venga y pague aquí nomás, que venga y pague aquí nomás, y pague, eso es lo que me gusta, cuando saque el billetito y empiece a llorar el viejo por lo que me hizo, tiene que pagar, pues así va quedando la moto de mi compa Kiko Néstor, como si irá a ver el viejón montado aquí sin asiento y sin tanque y sin nada, va a pegar un enojadón, se va a pegar Kiko Néstor que ni se imagina, esta moto de cuenta que para él es todo, tú ves todo, es un motito chinga para arriba y para abajo, pero se las tengo que cobrar y me las tiene que pagar el viejo la neta, que no quede nada entonces, el público lo pide mi raza, hay que desarmarle la moto Kiko Néstor, mira, acá todavía huelo bien culero, la neta, se pasó el alza Kiko Néstor, lo tienes atalantado, sí, lo tengo atalantado aquí a los viejones, ya me quieren correr también, miren que huelo bien culero, ah, pues para que le diga que venga aquí por su motito, ya aquí está, ya se la voy a dar para que no diga que soy gacho, aunque me haya echado la bandejada que me echó de cagada de caballo, no hay pedo, yo le voy a arreglar su moto, dígale que venga por ella aquí, la moto está aquí con Rigo, hay para que se jale, para que viajamos por ella, pásenmelo, pásenmelo, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, lo vamos a esperar ahorita, hay que esperarlo, vale, mango, que no, qué, Kiko, no te pases de eso, mamá, ahí está tu moto, qué me hiciste con el agua, pero aguante, pero esta madre, ah, pues también aguante, y cuando me desarmó el carro, ¿qué dijo? pero yo no fui al al principio, ahí está su gotito, súbase, montes en ella, ay, mani, te cayó mierda, ¿cómo no? ¿y esto qué? ¿qué es esa madre? ¿qué es la mierda? ahora tú te voy a arreglar tu pinche carro, loco, a la vez, a la vez, a la vez, al jugar salmala, la mierda, desarmelo, desarmelo, a la mierda, y tú, Rigo, ¿qué onda, güey, también, ¿para qué te prestas para esto, loco? yo no le digo, a la mierda, pues como, el fue, 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 fue el que me dira, fue, 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 mi gente, no aguantó Kikonator, no aguantó, está liquidado el viejo, ahorita se la vamos a volver a armar, hombre, nomás era puro show, para que se enojaran, así me gusta verlo, bien ojado, no hay pedo, mira, me echó una cubetona de agua, con mermelada, no hay pedo, yo aguanté, ahora no aguantó el vato, porque le desarmé su moto, a mí me desarmaron el carro, y no dije nada, nada,